Una de las preguntas que suelo responder con más frecuencia cuando estoy dando seminarios, webinars, cursos o también estoy grabando vídeos como este, es cómo poder mejorar la calidad de audio en tus sesiones online a través de las comunicaciones del mundo digital que nos toca vivir. En este vídeo voy a tocar precisamente ese tema, enseñando el micrófono que utilizo en estos momentos para salir en las mejores condiciones de audio y llegar con mi mensaje al otro lado de la pantalla. Se trata del micrófono El Gato Wave 3. El Gato es una marca líder en el área del gaming, ha venido desde ahí desarrollando productos de altísima calidad para todo el conjunto de creadores audiovisuales, youtubers, gamers que en su día a día necesitan los mejores equipos para poder salir en condiciones, vamos a llamar profesionales en este mundo de la transmisión online y para eso tiene diferentes productos y uno de ellos, una de las divisiones que tiene es la de micrófonos, que hasta ahora ha tenido dos modelos estrella, uno es el Gato Wave 1 y el Gato Wave 3. Yo en estos momentos estoy utilizando el Gato Wave 3, normalmente yo lo suelo utilizar fuera del encuadre de vídeo porque prefiero estar directamente sin que haya nada entre mi figura y vosotros, por así decirlo, y me gusta tener el cuadro limpio, pero hay otro tipo de creadores y de productores de contenido que prefieren tenerlo visible, son estilos, no pasa nada, todos son buenos. En este caso, como digo, yo lo tengo justo por debajo de la línea de visualización del encuadre, pero ahora lo voy a subir para que lo veáis. Es este de aquí, ahora está enfocándome hacia mí y es el Gato Wave 3. En este punto tengo que decir que este micrófono, a diferencia del resto de micrófonos que tengo, que tengo unos cuantos, este no me lo he comprado yo, me lo han enviado gentilmente los del Gato para que lo pruebe, para que vea si realmente cumple las expectativas, si tiene buena calidad y si podría ser un buen elemento a la hora de formar parte del set de creación y de emisión de vídeos y de contenidos en entornos profesionales, más allá de la industria del juego a la cual ellos están acostumbrados. Por eso estoy probando desde hace ya más de un mes este micrófono y os puedo asegurar que, sin hacer un spoiler de todo lo que voy a decir, da muy buenos resultados desde el punto de vista profesional. Este vídeo no está sponsorizado, no me pagan, tampoco me han pedido que lo haga, pero yo creo que es justo hacer una reseña de la calidad que tiene y es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que vamos a ver son las dimensiones y vamos a darnos cuenta de que aproximadamente es como un móvil. Este es mi móvil, así que más o menos ocupa la misma dimensión para que os hagáis una idea. Es decir, no es un micrófono grande, pero sí es un micrófono bueno a nivel de calidad. No necesariamente los micrófonos tienen que ser enormes, que sean enormes y grandes es una cuestión de diseño, muchas veces de funcionalidad también, pero no necesariamente va ligado 100% a la calidad de audio que puedas conseguir. Y en este caso, el equilibrio entre la dimensión y la calidad es, yo creo, muy perceptible. Además, estas dimensiones hacen que este micrófono sea absolutamente llevable en entornos de viaje. Si te tienes que trasladar a otra ciudad o estás en un hotel y tienes que hacer una emisión o una grabación, pues estás seguro de que llevándotelo en la maleta te va a ocupar muy poco, prácticamente nada. Tiene además una peana muy estable en la que la puedes sostener. En mi caso, yo lo estoy utilizando con dos elementos más. Uno es el shockwave, que es esta armazón de aquí que lo que hace es amortiguar cualquier vibración que pueda recibir o golpe el micrófono de tal manera que no transmite el sonido de una forma directa como un crash. Por otra parte, también estoy utilizando el brazo del gato, que lo que hace es poder posicionar muy fielmente y de manera estable y robusta el micrófono donde quieres tenerlo. En este caso, como yo os decía, suelo tenerlo debajo, pero si lo quisiera tener aquí se aguanta perfectamente. Sobre todo, me deja toda la parte de abajo libre para las manos, para poder gesticular, coger el ratón, teclear o ese tipo de cosas sin estorbarme en absoluto. Si bien este micrófono viene con la peana de base, con la base que te aguanta el micrófono, ese es el estándar, lo que viene en la caja, estos complementos ayudan a tener el espacio mucho mejor gestionado y a comunicar mejor, en definitiva, ya que no tienes que estar pendiente de que si el micrófono no lo tocas o no lo tocas o te ocupa espacio o ese tipo de cosas. El micrófono que estoy utilizando en estos momentos es el Wave 3, que se diferencia de su hermano menor, que es el Wave 1, simplemente por la cantidad de controles que tiene aquí que puedes utilizar para subir la ganancia del micrófono o para atenuarla. El nivel de ganancia hace referencia a la cantidad de audio que puede coger el micrófono para luego ser amplificado. Aquí lo tenemos, yo lo tengo en un nivel 4 de 7, para que os hagáis una idea de la intensidad, y ahora lo voy a bajar al 2. Ahora estamos en un nivel 2, para que veáis un poco cómo llega. Mi intensidad a la hora de hablar es prácticamente la misma. Lo voy a subir a un nivel 3. Ahora estamos con el nivel 3 de ganancia del gato Wave 3. Voy a subirlo ahora al 4, que es como lo tenía antes. Esta es la ganancia con un nivel 4. Y ahora lo pondremos en el 5, para que veáis un poco la diferencia de intensidad de audio que entra. Ahora lo voy a poner en el 6. Ahora estamos en un nivel 6. Debería entrar mucha más cantidad de audio y también muchas veces entra sonido ambiente en este nivel. Y ahora nos ponemos en el 7, que es el máximo. Aquí estamos en el máximo de ganancia, que sería el equivalente a hablar del volumen con el que sale el micrófono. Yo no soy un ingeniero en sonido, así que quizá lo que digo no es correcto exactamente, pero es para que nos entendamos en un nivel de uso profesional en el cual el resto de personas tampoco somos ingenieros. Es para este nivel en el cual estamos comunicando en este momento, que es el mío en este punto. Con lo cual voy a bajar al 4 nuevamente, porque tras haber hecho muchos testings en las condiciones que tengo de mi set, pues el 4 es el que me da mejor resultado a nivel de calidad. También el 5 no está mal, pero de momento lo voy a dejar en el 4 que creo que es el que se ajusta mejor. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que esta cualidad que tiene este pequeño selector que hay aquí, este botón, nos permite moderar y adaptar la intensidad del audio que coge este micro sin ningún tipo de aparato exterior, externo o suplementario. Muchas veces otros micros, que son incluso más caros, llegan con una señal más tenue, que tiene que ser amplificada por un complemento que te ayuda a aumentar el nivel de ganancia del propio micro. Y esos complementos suelen costar aproximadamente 150 euros aproximadamente. Ya que hablamos de euros y hablamos de precio, es decir que este micrófono está puesto a nivel de mercado aproximadamente en 150-160 euros el micrófono. Lo cual es un precio excelente por lo que es, porque en un rango similar de precios y otros micrófonos, en los cuales podríamos situar por ejemplo el Rode PodMic, Rode es una marca excelente también. Este tipo de micrófonos dinámicos o cardioides que hay en el mercado necesitan normalmente la presencia de una interfaz entre tu ordenador y el micrófono. En este caso, en el caso del Wave 3, no necesitamos eso porque se conecta directamente a través de USB a tu ordenador. Con lo cual el coste de esa interfaz, que normalmente, depende de lo que escojas en el mercado, puede ir desde los 100-120 hasta los 700 euros. Por ejemplo, el Rodecaster Pro 2 cuesta 700, hace más cosas evidentemente, pero vas a necesitar algo en medio del micrófono. Aquí no, aquí vamos directos con este micrófono, con la ganancia que habéis visto que tiene y con la potencia de cogerte el audio y la voz, directo entramos en el ordenador, en el computador, sin ninguna interfaz más, con lo cual estamos gastando solamente lo que vale el micrófono y nos estamos ahorrando el interfaz que va en medio. Esa es una de las características interesantes del Gato Wave 3. A nivel de captación de sonido, este micrófono te capta hacia adelante. Es lo que se llama un cardioide, que va hacia adelante, con lo cual te coge muy bien toda la fuente de sonido que básicamente es tu boca. En general, se recomienda siempre que el micrófono lo tengas no más alejado de una cuarta, ¿vale? De una cuarta de distancia. Yo, por ejemplo, cuando lo utilizo fuera del frame, lo tengo... Vamos a situarlo aquí. Ahora lo tengo fuera del frame y lo tengo justo, justo a una cuarta. Y como veis, o como escucháis, pues el nivel de intensidad del sonido y la calidad no varía fundamentalmente por estar fuera del frame. Ahora bien, como cualquier micrófono, entre más cerca está de la fuente de sonido, mejor rendimiento va a dar. Pero eso, como os decía antes, es una cuestión de estilo. En mi caso, yo prefiero no tener visible el micro. Ahora lo estoy enseñando para que se vea, pero en general yo lo tendría por debajo. Dicho esto, he de decir que este micrófono va estupendo para cualquier tipo de aplicación que tengamos que desarrollar a nivel profesional. Ya sea que se nos ocurra hacer un podcast. Genial. Ya tenemos un micrófono que nos da muy buena sensación auditiva, muy buena modulación, coge muy bien todos los colores de la voz, el espectro auditivo también de lo que está ocurriendo te lo coge muy bien de arriba a abajo, así que el cuerpo te da volumen. Todo ese tipo de cosas las trata estupendamente el gato Wave 3. Si tienes que hacer reuniones por Teams, por Zoom, la gente por la cual vas a reunirte lo va a notar. Va a notar que antes salías con una calidad de sonido X, se supone que inferior, y cuando le incorporas un micrófono de calidad, como por ejemplo en este caso el gato, te lo van a notar. Te lo van a notar y quizá no te lo digan, pero lo van a percibir, porque está saliendo en unas condiciones muy superiores a las que da un micrófono convencional de PC, de los que están incrustados en el teclado, en la pantalla, o incluso en los de las webcams. Eso es una diferencia fundamental entre micrófonos de calidad como este y los que vienen ya por defecto en los PCs. Además, este micrófono tiene la cualidad de que está protegido por dentro a nivel de los impactos del aire en él, de tal manera que todo lo que son las oclusivas, las P, las TS, todo lo que impacta como un chorro de aire en la cápsula del micrófono está protegido por dentro. No obstante, también hay otro complemento que aún te puede reforzar más la protección, que es una malla que también se vende a nivel de complemento, pero que en realidad yo te diría que no es necesaria. Más todavía si utilizas el micrófono, como lo estoy utilizando yo en este momento, que es 45 grados a la fuente de audio, de tal manera que si yo ahora hago una P fuerte, el chorro de aire saldrá hacia adelante, pero no saldrá hacia el lado, no impactará de manera directa. No obstante, como El Gato es una marca referente, es como una primera marca a nivel de gamers, y de streamers y de youtubers, pues tiene una función muy interesante a nivel de software, ya que viene con un software, del cual hablaré dentro de un momento, y es la que protege al micrófono cuando la persona chilla al micrófono, o se exalta muchísimo y está hablando con una intensidad desbocada, el micrófono aguanta bajo esa función, de tal manera que tú, aunque le chilles al micrófono, no lo vas a saturar. Eso se supone que en situaciones normales de empresa, en entornos B2B o en entornos de trabajo, no va a pasar, a no ser que estés a punto de despedir o ser despedido, por una cuestión emocional fuerte, con tu jefe o lo que sea. Pero si no, no deberías llegar a ese punto. Eso no ocurre igual en el mundo de los gamers, que se excitan muchísimo, están a punto de matar o ser matados, y entonces, ¡ah! Chilla en ese tipo de cosas, pues no vas a saturar el micrófono de ninguna manera. Así que eso es una muy buena característica, que solo tiene este micrófono, y no tienen otros que son el doble de caros o mucho más caros porque no están pensados para un entorno de creación de contenidos digitales como es el caso de El Gato, que como digo es una marca premium en este punto. Otro elemento interesante que presenta este micrófono a nivel de ventaja es el botón de mute, el de silenciar el micrófono, que es básicamente tocando suavemente, de hecho no hay ni siquiera un botón, es simplemente la presencia del dedo aquí arriba, y ahora lo voy a tocar, y estad atentos a ver si escucháis algún clic, tap o alguna cosa así, y luego se debería mutear. No sé si habéis escuchado algo, pero en realidad es muy suave la manera en la cual está muteado el micrófono. Esto de mutear el micrófono es esencial en el mundo de las comunicaciones digitales, digitales, especialmente las profesionales, porque ya sea que estés en una conferencia, en una reunión o te toca intervenir como panelista en un webinar, siempre suele haber, al menos a mí me pasa, siempre suele haber algún momento en el que quizás tengas que apagar el micro y no vas a ir, lo típico de Zoom o Teams, a ver dónde está el comando de mutear, o sea, eso no va a ocurrir. Es mejor tener algún aspecto físico que puedas tocar y listo, y esto se va a silenciar. Entonces eso es una gran ventaja, como digo, el tener un elemento que vas a toser y luego vuelves. Además cuando tú lo aprietas, aquí se enciende, ahora lo tengo hacia mí, se enciende un botón rojo que me indica a mí visualmente que ese micrófono está muteado, está silenciado, para que yo sepa que por mucho que hable, pues no me van a escuchar. Así que eso está realmente bien en el día a día de la operación normal en entornos de trabajo, como digo, en la aplicación que le estamos dando en este enfoque a este micrófono del gato. Total, en suma, dado que estamos forzados y habituados ya a estar comunicando de forma eficiente y frecuente a través de medios digitales, pues es una buena idea ir pensando en elevar el nivel de audio. Hay que tener en cuenta que a nivel de comunicación digital, gran parte de la conexión que se establece entre el emisor y los receptores es a través del audio. Sí, sí, el vídeo también importa, pero es el audio el que nos mantiene en contacto. Incluso una persona se puede levantar de una sesión, pero te sigue escuchando. Así que la capacidad de llegar en las mejores condiciones de audio no solo es importante, sino además muchas veces necesaria para transmitir con fuerza y rotundidad tu mensaje. Así que si te puedo dar un consejo, es eleva la calidad de audio. Elévala, elévala en los medios que puedas, mira si quieres ahí el conjunto de opciones que hay disponibles, que hay muchas y muy buenas y en diferentes rangos de precio, y elévala. Y en este esquema y en esta investigación considera el gato, ya que como he dicho antes, es por su precio, por sus características y sobre todo por la versatilidad, facilidad, comodidad de llevarlo de un sitio a otro, los complementos que tiene como el brazo o el shockwave, y sobre todo por el software que viene acompañado, del cual otro día haré otro vídeo, merece absolutamente la pena por el precio que vale, vale cada euro que pagas por él y vas a tener un micrófono de muy buena calidad y la gente al otro lado lo notará. Notarán que te está saliendo con unas muy buenas condiciones de audio. Bueno, espero que este vídeo te haya servido para que puedas salir cada vez en mejores condiciones en este mundo online. Si tienes preguntas, si quieres que te haga algún vídeo específico de algún tema, dímelo en comentarios, envíame un mensaje y encantado de la vida lo haré. Hasta la siguiente ocasión, un saludo. ¡Gracias!